¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Mundo Liga. Arranca una nueva semana, Copa Sudamericana en la mitad. Se viene el debut contra el Mushurruna. Estaremos topando algunos detalles en relación a lo que se viene. Además, al final, estaremos analizando, comentando un poquito más el partido. De hecho, a Ortiz contra Universidad Católica. Antes de meterme en materia, invitarlos a suscribirse a este canal, darle me gusta a este video y además activar la campanita de notificaciones. Entremos en materia. Se viene el debut en la Copa Sudamericana. Vamos con algunos detalles importantes. Se conocieron hoy el valor para las entradas de este partido. La general tendrá un costo de 10 dólares, la preferencia 12 dólares, la tribuna 15 y el palco 20 dólares. Claramente, Mushurruna está tratando de sacar un buen dinero de la taquilla pensando en que viene Liga, en que es un rival importante, que puede dar el campanazo y que además, claro, si es que no consigue clasificar a la zona de grupos, por lo menos asegurar una buena taquilla en este partido. Los precios, de una u otra forma, me parece que pensando que es en su estadio, en su cancha, de alguna forma son bastante lógicos. Además, se pudo conocer el total de boletos que van a salir a la venta, 9.980 entradas. Es decir, estamos hablando en números redondos de 10.000 personas, que ya es un marco de público interesante. Hinchas que irían a la zona oriental para Liga Deporte Universitaria y occidentales para los simpatizantes de Mushurruna. Las entradas se venden hoy hasta las 6 de la tarde, mañana de 10 a 6 y el miércoles, es decir, el día del partido, se venderán en el Coliseo de los Deportes, esto en la ciudad de Ambato. Bajas confirmadas ya tiene el Mushurruna. Y en base a esto también nos podemos imaginar cuál puede ser el once que elija Giovanni Cumbicus. Por ejemplo, pierde a César Obando, que venía jugando como lateral derecho, pero también ha jugado mucho como zaguero central. Juan Nazareno de igual manera. En realidad, ambos han venido rotando por el sector derecho porque en ese lugar de la cancha tiene algunos problemas. Mushurruna no ha conseguido consolidar un buen marcador derecho. Los dos jugadores serían bajas para el partido con Liga Deportiva Universitaria. Además, uno de los hombres gol que tiene hoy el Ponchito es Santiago Jordana. Y esto es lo que dijo hoy en una entrevista. Necesitábamos este triunfo para ganar confianza ante Liga Deportiva Universitaria. Estoy feliz por los goles anotados. Además dijo, el miércoles es una final y la jugaremos así. Recuerdo que el año anterior, en un momento determinado, el anterior cuerpo técnico había dicho que Liga a un partido, me parece que fue con Sociedad Deportiva Aucas, había salido a jugarlo como uno más y no como una final. Y eso de alguna manera pesó en el rendimiento del equipo y claramente en el resultado que no nos vuelva a pasar. Ojo, el Mushurruna viene a jugarse el todo por el todo en este partido y nosotros tenemos que responder de la misma manera. Entendiendo que son 180 minutos que definen buena parte del semestre, sobre todo en materia económica para Liga Deportiva Universitaria. Que no nos sorprendan. Ojo, hay que salir con muy buena actitud desde el principio. Hablemos un poquito de Joao Ortiz y el funcionamiento que le entregó a Liga Deportiva Universitaria este último fin de semana. Porque claro, muchos hablaron de que sí, que efectivamente revolucionó el partido y le estaban dando un mérito enorme. Y me parecía que valía la pena repasar el partido como para no sobrevalorar quizás lo que había hecho el volante ecuatoriano. Quiero decir que me gustó. En realidad el ingreso es bueno de Joao Ortiz. Y sobre todo porque Liga prácticamente había lanzado todo su equipo hacia adelante. Y creo que uno de los cambios más importantes es el hecho de que Ortiz algunos momentos del partido pasó a jugar acá y lo liberó a Piovi. Y me parece que la libertad que pudo tener Piovi para atacar es lo que más vamos a resaltar. Y además, obvio, le dio un poquito más de equilibrio al equipo. Porque tenías un 5 prácticamente físicamente entero y además tenías al otro que más allá de que físicamente ya no estaba al 100% te daba la mano en recuperación. Entonces Liga en algunos retrocesos termina más o menos así. Como formando la línea de 4 con 2 por delante y le dio un poco más de equilibrio. Porque qué pasa cuando Piovi se lanza y está por ejemplo Sebastián González en cancha. Normalmente, y lo hemos visto en los duelos físicos, a Sebastián todavía le falta muchísimo. Entonces el equipo queda mucho más frágil de los normales. Por eso que a Piovi le toca jugar acá prácticamente siempre. Porque si Piovi se va, vaya, quedan huecos enormes. Es más, si uno revisa el primer gol de Católica y el único en realidad, el primer error grosero es de Piovi. Porque Piovi sale, pierde completamente en el duelo mano a mano y quedó el equipo completamente expuesto. Literalmente así, Zay tuvo que salir pero ya en velocidad no pudo cortar a Ceballos. Entonces cuando Piovi abandona este sitio o falla en la salida, no hay coberturas. No hay un relevo que le permita poder arriesgar un poquito más en la presión. Con Ortiz me parece que eso cambió un poquito porque Ortiz si físicamente mucho más entero le ayudó a Piovi. Tanto en la recuperación como dándole alguna libertad más al volante argentino para que pueda pasar al ataque. Me quedo con una muy buena imagen de Ortiz. No quiero decir que fue la máxima figura del partido porque realmente creo que hubo rendimientos muy planos en general en Liga. Pero está claro que su cambio y su aporte en el juego termina siendo importante. Es momento de que tenga más minutos. Y si no lo quieren sacar a Sebastián González, bueno de una vez por todas el Piovi González Ortiz me parece que empieza a pedirse a gritos. En Liga Deportiva Universitaria. Buen partido de Piovi. 13-15 minutos más o menos de un buen nivel. Y vamos a cerrar este video hablando un poquito de Yorcaef Reasco. El ex delantero de Liga Deportiva Universitaria el día de ayer volvió a sumar minutos con Newells. Entró al minuto 75. Participa en la jugada de recuperación y además en el pase para el último gol de Newells. Enhorabuena porque la semana pasada le habían criticado en realidad bastante fuerte al delantero ecuatoriano. Y es bueno que empiece a demostrar algo más. Eso es positivo. Recordemos que él todavía tiene contrato con Liga Deportiva Universitaria. Y lo que queremos claramente es que le vaya bien pensando en una venta futuro. Y claro, personalmente es un jugador que está en la órbita de la selección. Así que también queremos que le vaya bien a nivel individual. Enhorabuena por Yorcaef. Seguiremos hablando de la Copa Sudamericana el día de mañana. Gracias siempre. Esto es Mundo Liga. Hasta la próxima.